Aplausos Aplausos Puedes tomar el día y pones y salir Que por mi parte yo estaré esperando El día en que te hicieras amor Y ser feliz como antes fue amor Y ser muy bien Que como yo estaré sufriendo a diario La soledad de los amantes que alejarse Estar luchando cada quien Por no encontrarse Conmigo Y no es por eso ¿Qué? La vela dejado Por el querer tan solo de vida Estoy contigo Que estés lejos de mi vida Por tu felicidad A costa de la mía Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que te detiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Que te detiene lo bendigo 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 Venga, hay gente Cache conmigo De ese lado ¿Cómo dicen? Que te detiene lo bendigo Y no es por eso Que te detiene lo bendigo Que te detiene lo bendigo Que te detiene lo bendigo Por tu felicidad Por tu felicidad A costa de la mía Por tu felicidad Pero si ahora tienes Tan solo la mitad Del gran amor que aún te tengo Puedes jurar Que te detiene lo bendigo Que te detiene lo bendigo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo Muchas gracias